Hola que tal amigos, bienvenidos a Pelotazo en la Cara, aquí te enterarás noticias deportivas de Barcelona y también un poquito de nuestra tricolor Te invito a que te suscribas, compartes con tus amigos y con tus amigas, que de verdad esto me ayudaría mucho Este sería el once de tentativo de Barcelona Javier Burray, Bayron Castillo, Nicolás Ramírez, Lucas Sosa, Aníbal Chalá, Jesús Trindade, Dixon Arroyo Janer Corozo, Edu Arbello, Fernando Gaibor y Octavio Rivero No, lo que pasa es que Liga de Quito lamentablemente hoy no tiene gol, solamente depende de Arsia Porque antes decíamos, Johan Julio, pero usted está viendo como viene jugando Johan Julio, ¿no? ¿Cómo? Y no está haciendo goles, no está pisando mucho el área Lisandro Azugaray, tampoco, ni la sombra de lo que era el año pasado Por citarle a algunos jugadores que hoy los vi, pues en esa labor ofensiva Pero en cambio en Barcelona es completamente distinto Porque llegó el Janer, el propio Bello que recién llegó, Adonis Bueno, pero señorita Gómez no respondió, ¿su principal candidato? Barcelona, Barcelona es mi principal candidato ¿Cabe con usted? Bien, entonces arranquemos con todos y atentos, tremendo, vamos con otro scouting Un arquero para Barcelona 2025, ya que Javier Gurray está en bajo nivel, como ya todos sabemos Donde Tiago Cardoso podría ser otro arquero que le caería, pero es como un anillo al dedo a Barcelona Que le daría también esa presión alta a Javier Gurray para el 2025 Porque Barcelona tiene la total obligación de buscar sea como sea otro arquero Donde este podría ser perfectamente cordoso Juega en la Unión Santa Fe de la primera división de Argentina Cinco veces campeón con Peñarol de Uruguay Un arquero que juega bien con el balón en sus pies Hasta para habilitar a sus compañeros o salir rápidamente a la contra Veamos también sus títulos son con Peñarol Campeón Uruguay 2015, 2016 y 2017 Campeón Supercopa de 2017 y 2021 Ahora veamos sus números actuales de 10 partidos jugados Lleva 7 veces su arco invicto, vea, algo tremendo la verdad Y apenas le han encajado 4 golcitos en esos 3 partidos Restante, un arquero que tiene liderazgo totalmente Un arquero de rápido movimiento de piernas y agilidad Para saber dónde va a ir el balón Sería un fichajazo para este Barcelona 2025 Un arquero de calidad totalmente y de jerarquía Como lo requiere Barcelona de Urgencia Que volvería a dar esa seguridad a Barcelona En el arco, ya que Javier Gurray Recordemos que está pasando un bajo momento al nivel futbolístico Hay que cambiarlo, pero es ya Pero bueno, como ya todos sabemos La fuerte sanción que le llegó a Adonis Preciado Donde se perdería dos partidos sumamente importantes Y de verdad la sacó demasiado barata Porque supuestamente le iban a meter peores 3 partidos Que iba a estar suspendido Ahora también se habla que Barcelona iba a apelar la sanción Por Adonis Preciado, pero eso es totalmente falso Ya que la directiva de Barcelona Está al 100% consciente Que Adonis Preciado, que él mismo tuvo la culpa Donde aceptaron que fueran los dos partidos de suspensión Pero bien, ahora pasemos con otros temas Y atentos, venga de regreso Su reemplazo que BKSS no fue a Barcelona por culpa de Ariel Holand Es un rumor que anda sonando bastante Ya que cuando Ariel Holand salió de Independiente Avellaneda de Argentina Su reemplazo fue justamente BKSS E incluso Ariel Holand se habría demorado en firmar su rescisión de contrato Pero la verdad, no se sabe cuál mismo será esa relación entre ellos Pero se vio ese antecedente de BKSS reemplazando a Ariel Holand Mencionar también que hoy parte del cuerpo técnico de la tri Estuvo presente hoy en la práctica de Barcelona Pero no estuvo BKSS Ahora, ¿será verdad o será mentira? Solamente ellos lo sabrán Caro, ¿qué tantos cambios pueden haber en este partido frente a Universidad Católica? ¿Tocará el equipo Ariel Holand luego de lo que significó la caída frente orense? Nosotros hablábamos la vez anterior, Chobo De una línea de tres que no se la utilizó el fin de semana Y una línea de tres que se está pensando en volver a utilizarla en el partido contra Universidad Católica Dentro de aquello, la posibilidad está Javier Burray como siempre en la portería La línea de tres, Rangel Ramírez Sosa Obviamente como carrileros, tanto por el sector derecho Bayron Castillo Por el izquierdo, en el caso de Aníbal Chalá En la media cancha, Jesús Trindade, Fernando Gaibor o Leonay Sousa Hay también esa posibilidad ahí de que vuelva la titularidad de Leonay Sousa Pero yo creo que va a terminar decantándose por Fernando Gaibor Bello, Janer y obviamente en punta El jugador que viene marcando a fecha seguida Y veremos si termina de pasarle también en este fin de semana Octavio Rivero Pero dentro de los cambios que se podrían dar Es que vuelva a la línea de tres Pero como lo decíamos, Chobo Hoy hizo fútbol, mañana todavía tiene que parar el equipo El sábado de la misma forma Porque el compromiso va a ser este domingo Y seguramente a lo largo de la semana, Caro, se hizo énfasis en el trabajo defensivo Teniendo en cuenta los errores que viene presentando Barcelona Y además que se va a enfrentar un equipo con un ataque potente Como es el de Universidad Católica Sí, mira que justamente quería leerte la parte Como da a conocer, obviamente, Barcelona Porque Barcelona siempre nos da un informe de todos los días De cómo trabaja Y ellos decían Los trabajos fueron una serie de ejercicios tácticos técnicos en defensa Separando el plantel en grupo Según sus ubicaciones Entonces eso también te deja mucho que ver Y de acuerdo a lo que también nosotros empezamos a preguntar Sí hace énfasis el profesor Ariel Holland Y todo su cuerpo técnico en el aspecto defensivo En el aspecto de pelota parada Que también Barcelona se ha complicado mucho Y es donde también ha recibido los goles Cosa que durante todos estos días Desde que el profesor Ariel Holland ha visto que es una de sus falencias Lo trabajan, sí, lo están haciendo Pero claro está que debe existir también un entendimiento en la cancha Para que no puedan existir estos errores Y obviamente el retroceso que le complica a Barcelona Al momento de que el rival le empiece a generar el contragolpe Pero de ahí está enfocado 100% en aquello el profesor Holland Viendo la posibilidad de que el fin de semana no le hagan goles O por lo menos que las fallas directas No terminen siendo en el aspecto defensivo Por errores propios de Barcelona Buena prueba la que se le viene a Barcelona Sporting Club Frente Universidad Católica Caro, ¿algo más que tengamos que topar sobre el ídolo antes de tu despedida? Nada más de momento, Chau Aquí estaremos pendientes de todo lo que pueda suceder en ese día Y obviamente mañana Perfecto, Caro, te mando un fuerte abrazo Hagamos una comparación, te parece, entre lo que es el sistema defensivo Holland Y el sistema defensivo de Diego López ¿Cuántos tiros en contra tiene Holland en los 10 partidos que ha dirigido? 111 tiros en contra Ah, durísimo De los cuales 37 han ido al arco López tiene 73 tiros permitidos En sus 7 partidos De los cuales 22 han ido al arco Cuando vimos por partido Holland ha permitido 3.7 tiros al arco por partido Mientras que Diego López permitía 3.1 tiros al arco por partido No hay mucha diferencia ¿Sabes dónde sí está la diferencia? Y aquí es donde tú nos vas a dar un dato por partido que mata 3.1 tiros al arco que permitía el equipo de Diego López Solo se reflejaban en 0.8 de goles esperados Goles esperados en contra para ser más específicos Mientras que el equipo de Ariel Holland con 3.7 ¿Cuánto de XL generan esos 3.7? 1.55 goles esperados en contra 1.6 1.6 Altísimo Y bueno familia barcelonista Muchísimas gracias por verme apoyado viendo este video Espero que les haya gustado mucho esta información Por favor no te canse de seguirme apoyando Comparte con tus amigos, con tus amigas Un grandísimo abrazo a la distancia como siempre Y nos vemos en el próximo video ¡Vamos mi Barcelona!